Muy bien, y continuamos con más de Fotopoze Fashion Show 2021. Nos encontramos con el señor Giuseppe Trunfio de la marca Maquiladora Tecnocosmetic. Y cuéntanos, señor Giuseppe, qué expectativas tiene con respecto al evento del día de hoy, este desfile de Fotopoze de cierre de año. Bueno, súper emocionado de poder estar acá y en esta oportunidad, si bien nosotros hemos sido una marca como Tecnocosmetic, como Thieves Care, como Beauty Spare, hemos sido una marca muy ligada a los eventos de belleza por el tema cabello. En este evento, en particular, hacemos posible estar acá con nuestros productos de sanitización que te libran de virus, bacterias y hongos 99.9% de efectividad con un efecto prolongado de 12 horas. Y eso hace que podamos hablar aquí, que podamos estar acá y que podamos de una u otra manera presenciar un evento a este nivel como se está presentando acá, con este profesionalismo, eliminando la posibilidad de contagios, o sea, minimizando la posibilidad de contagios de todos los presentes. Creo que este es un momento importante para todos los padres, para todos los participantes, para todos los familiares de los participantes y para todos los invitados de estar acá y poder disfrutar después de dos años casi que llevamos de pandemia, poder estar aquí y sentirse seguro. Y para eso estamos nosotros brindando nuestro apoyo con esta línea de producto que estamos lanzando justamente este mes al mercado. Excelente, señor Giuseppe. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, Fotopose en este desfile pueden venir con total tranquilidad porque vamos a tener medidas de bioseguridad, como ya lo han visto, gracias a Maquiladora Tecnocosmetic y al señor Giuseppe en su representación que nos trae este producto con más de 12 horas de efectividad. Entonces, en breve volvemos con más de Fotopose Fashion Show 2021 en esta oportunidad, bioseguridad efectiva. ¡Gracias!